Bienvenido, mi nombre es Lucy. Hoy quiero compartir contigo este pequeño relato, haciéndote la invitación a que te quedes hasta el final, para que así me dejes tu comentario sobre lo interesante de esta historia, sin olvidarte de regalarme un like que es de mucha ayuda para mí o compártelo con tus amigos. Además, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Este es el relato. La madrastra aún con todo lo que pasó no se puso a pensar en lo que podía pasar después y se quedó dormida, pues ella ya había determinado aceptar cualquier resultado de sus acciones. Ella se había convencido que no existe en el mundo dos pueblos que tengan la misma virtud, y por lo tanto, la virtud no tiene intrínsecamente algo bueno. Solo hay que usarla como apoyo y adoptar astutamente la del lugar en que se vive. El hijastro en cambio sintió una carga tan fuerte, que parecía que estuviera en el desierto siendo azotado por el viento y castigado por los rayos ardientes del sol. No encontraba refugio para su pesar y su conciencia lo perseguía como un cazador sin compasión. Él se decía, ayer pensaba de una manera y hoy pienso de otra. Ayer pensaba en el bienestar de mi padre y hoy solo pienso en el mío. Es por eso que solo lo constante puede tener algo de bueno, porque todo lo que cambia no puede aspirar al carácter de bondad. Como la mayoría de hombres busca opacar su dolor y pena en las copas, pues él también siguió sus pasos sin casi pensarlo y fue a desahogarse igual. Pero por más que bebía el recuerdo con la madrastra se hacía más visible. Luego recordó a la novia y se dirigió hasta su casa. Tocó el timbre de la casa y fue ella quien abrió la puerta y le dijo, ¿qué te pasó mi amor? Pasa adelante. Lo que él hizo con la madrastra no fue por ignorancia, porque él lo tenía todo planeado, pero todo se le volteó. Ni la borrachera que llevaba era capaz de hacer que él olvidara por un momento el delito que cometió en contra de las personas que más amaba, sus padres. El hijastro nunca se había confesado con nadie y no pensaba hacerlo con la novia. En su estado mantenía el secreto y en su lugar se inventó una mentira que le contaría a la novia. La novia lo hizo pasar a su casa y le pidió que se sentara mientras ella le traía un café bien cargado, para que se le quitará un poco el efecto de las copas. Él se sentó y no sabía cómo empezar con la historia que se había inventado. Era una sola vez que él había estado con la madrastra, pero no había vivido una experiencia tan arriesgada y peligrosa, que en vez de declarar y sacar a la luz el comportamiento de la madrastra con él, se enamoró perdidamente de ella. La madrastra y él se habían entregado sin velo alguno a todas las irregularidades de sus desenfrenos. Querían sobornar a su mente para olvidar, pero los recuerdos no son corruptos. No podía olvidar su olor, sus manos paseando sobre su cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, sin dejar un solo rincón de todo su ser. No quiso siquiera besar a la novia con la excusa de que llevaba olor a trago, pero la realidad es que no quería que otros labios limpiaran el sabor de los besos de la madrastra. No podía sacarse de la cabeza la figura de la madrastra. Todo lo dulce del placer que cada uno se dio en su momento aún permanecía intacto e impregnado en él. La novia le dijo, tómate este café a ver si así te tranquilizas un poco y me cuentas que te pasó. Porque tú no eres así y algo fuerte tuvo que haberte pasado. Dime tienes problemas con la bruja de tu madrastra. Él volteó a ver y dijo, como que la bruja de mi madrastra, porque hablas de esa manera de ella. A la novia le pareció extraño que él la defendiera pues días antes no podía ni escuchar la palabra madrastra. Ella le dijo, oye qué es lo que te pasa a ti. No será que tú escondes algo y ese algo tiene que ver con tu madrastra. Él respondió, ni lo piense siquiera, ya no quiero hablar de ella ahora. Bueno pues entonces dime qué te pasa y no dejes que mi mente se imagine cosas. Porque ahora que yo conozco a tu madrastra hay muchas cosas que me gustaría que tú me aclararás. No dijo él, no es nada que tenga que ver con mi madrastra más bien es con mi padre. Él vino al final y su efecto en el cuerpo de él y antes de contarle a su novia lo que pasó se quedó dormido en el sofá. La novia le quitó la chaqueta y lo acomodó para que durmiera tranquilo. Tomó la chaqueta para colgarla, pero antes registró los bolsillos para que no se cayera nada y guardar lo que llevaba. Se encontró con las llaves de la casa y con la grabadora que tenía la evidencia de todo lo que la madrastra le había dicho unas horas antes. Y como dicen por allí, la curiosidad mató al gato. Tomó la grabadora y le dio reproducir. Se le alborotó el pelo, se le subió la sangre a la cabeza y fue a tratar de despertar a su novio para que le explicará qué era todo eso. El novio parecía un trapo que ni siquiera se movió, ella estaba sacudiéndolo, pero él no despertó. A la novia no le importó su aspecto, ni siquiera se vio al espejo y salió como rayo a casa de la madrastra de su pareja. La rabia la había cegado por completo, no estaba pensando con cordura y mucho menos en lo que podía causar el revelar el secreto que había en la grabadora. Aunque ella no era parte del problema, la grabación podía convertirse en una trampa en que ella misma quedaría atrapada. Tocó el timbre de la casa con insistencia, a lo que la señora del servicio acudió al llamado y al abrir la novia entró como si de su casa se tratase. Sin pedir permiso, casi bota a la señora que abrió la puerta. Sus gritos buscando a la madrastra llegaron hasta el comedor de la casa, lugar en donde la madrastra se encontraba merendando. La madrastra reconoció la voz y de un salto se levantó de la mesa y salió al encuentro de la novia de su hijastro. ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que eres para venir a gritar a mi casa? Mi hijastro no está, así es que te vas ya o te sacó yo. La novia respondió y dijo, qué bonito, mientras tu marido está trabajando tú buscas la manera de revolcarte con mi novio. Esas palabras la dejaron paralizada por un momento y pensó que su hijastro se lo había contado a ella. Aquí tengo las pruebas de que tú estás interesada en el hijo de tu marido, le dijo la novia. Te dije que yo iba a pelear mi lugar y tú no vas a quitarme al hombre que amo. En esta grabadora está todo lo que le dijiste a mi novio hoy por la mañana y me quito el apellido si esta prueba no está en las manos de tu marido antes de que la noche se asume. La madrastra se carcajeó y le dijo, ¿crees tú que me interesa lo que tú tienes en la mano? Eso que tú llamas prueba. Para que mi marido lo crea antes debe declararlo su hijo y sé que él no lo hará. Porque él y yo ya nos hemos convertido en una sola carne. ¿Sabes qué? Porque mejor no te tranquilizas y hablamos más suave. Puede que tú salgas beneficiada de todo esto. Yo te he investigado y sé que tu familia está pasando por dificultades económicas y en vez usar lo que tienes en tus manos para destruir, porque no mejor lo usas para reconstruir el entorno de tu familia. Te ves una mujer muy inteligente, a veces hay que hacer uno que otro sacrificio para salir adelante. En la descripción de este video te dejo los enlaces de las dos partes más de este relato. ¿Te gustaría saber cuál es el desenlace de esta historia? Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Quiero darte las gracias por llegar al final de este video y antes de despedirme quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Recuerda dejar tu comentario y la manita arriba. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima. ¡Gracias!